Y las obras que se están realizando en el Centro Cultural Néstor Kirchner, que se va a inaugurar ahora en mayo, fueron recorridas por Mariano Recalde. Bueno, vinimos a firmar con el Ministerio de Cultura y con el Ministerio de Planificación, con Julio De Vido y con Teresa Parodi, un convenio para el traslado de obras de arte, para el traslado de un piano y de arpas que van a estar ubicadas en este museo que ahora quiero conocer. Así que estamos muy contentos de recorrer algo que hace bien a la cultura, que hace bien a la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros queremos que la cultura sea para todos, que la educación sea para todos, que el subte sea para todos. Y cada vez que inauguramos una obra, cada vez que la Presidenta anuncia un programa, mantenemos esa misma consigna, de que sea un país para todos y no para unos pocos, no para los que tienen recursos, sino para incluir a todos los argentinos. Y esta obra va en esa dirección.